muy buen día a todos feliz día de andar aquí mis amigas hoy vamos a empezar aquí en las bolsas ya tenemos varios días que no la revisamos y si hay algunas nuevas miren esta con su correa ancha de 80 dólares de la marca Michael Kors es así bien hermosa parece que tiene un cierre dentro vamos a abrirla un compartimento aquí este compartimento acá y parece que allí es donde tiene espacio para las tarjetas y luego otro compartimento ahí al lado y tiene un cierre así que está bien segura esta parece que ya la conocemos verdad de 80 dólares Michael Kors cadenita y luego la correa ajustable está bien bonita también esta también parece que es nueva misma marca Michael Kors miren esa cadenita tiene la MK sale a 90 dólares y su correa es así gris de un lado blanca con gris del otro con doble compartimento tenemos esta que es como material alonadito su correa es así y sale a 50 dólares súper barata esta tiene compartimento aquí aquí y de este lado está muy pero muy bonita y estas duran muchísimo las amigas se los digo porque yo compro bolsas así de la marca caro de esta marca y son muy pero muy duradera enseguida está esta otra Michael Kors miren la correa también bien diferente Anshota bien cómoda esta sale al bajo precio de 70 dólares es así tiene su MK en toda la bolsita esta es de la marca Calvin creo que es una tangurerita sale a 40 dólares en este bello color con un compartimento ahí en la parte del frente y luego tenemos otra aquí Michael Kors su correa es angosta de esta y sale a 70 dólares se ve así como que están muy baratos no las Michael Kors ahorita la correa es ajustable tienen otra de la marca Calvin en colores bien diferentes es un cremita con anaranjado esta trae simón negrito un compartimento aquí cierran la parte de arriba sale a 188 dólares precio original y aquí por sólo 70 miren qué bonita en estos dos colores la correa es ancha y tiene otro compartimento acá de este lado esta me encantó a ver coach Calvin 60 dólares por esta todas estas ya las conocemos tienen otras dos diferentes esta es una Kate Spade en grisecito bien hermosa de 90 dólares tiene su cadenita tiene su correa angosta y parece que de aquí de adentro es solamente un compartimento está bien bonita otra Michael Kors en verde miren esa correa también bien bella nada más que esta no tiene el precio tienen un tote grande con cierre en la parte de arriba trae estas agarraderas y creo creo que nada más es un tote no le miro la sección para la correa crossbody sale a 60 dólares viene con esto incluido bien bonita tiene la carita del carlito por todas partes me gusta nada más por los accesorios esos como que resaltan bastante y a ver aquí arribita hay una coach un rollito este sale a 120 dólares su correa también así pero bien chiquitito miren el tamaño de mi mano y el rollito súper pequeño bueno bueno vamos a otro lugar a ver vamos a mirar zapatitos de niño y niña y empezamos aquí con estos ya rebajados como les platiqué ayer esto fue una de las cosas que rebajó y quieren gritar no sé cuál es el que está queriendo gritar ahí pero le tengo miedo miren estos salían a 25 ya los tienen por 20 dólares y son tonis en tamaño 3 aquí tienen unos cachos también ya rebajados que salían a 27 los tienen ya por sólo 19 dólares en tamaño 4 creo que es algo por allá no somos nosotras aquí están otros rebajados ya de la marca puma salen a 24 dólares estos y el tamaño mis amigas el tamaño son de 4 a 6 parece aunque de 46 eso no tiene sentido verdad son tamaño 4.5 en tamaño 3 de la marca estimar estos que eran de 20 ya los tienen a medio precio 10 dolaritos todos estos también rebajaron están a 18 dólares ya estos son en tamaño 3 de la marca michael kors miren aquí tienen unos en tamaño 4 también por 18 dólares idéntico el modelo de marca así creo que esos son los únicos que rebajaron 25 dólares de steve madden miren qué bonitos en tamaño 3 también hay unos pequeñitos de american eagle 15 dólares vamos a enseñarles un poquito de todos los rebajados y los no rebajados que son estos de la marca de mí tienen muchos ahí en la parte de abajo miren estos salen a 15 dólares y son así con bastante brillito unos michael kors huarachitos de 23 dólares en tamaño 3 aquí hay otros rebajados marca chahari salen en 10 dólares y son tamaño 1 estos son de 20 dólares y son creo que pumas pequeñitos en tamaño 12 20 dólares esto ya los conocemos el otro día se los enseñe y llegaron bastantes así cerrados sin cinta por 25 dólares miren estos qué bonitos el color en coral parece como que es coral 11 y son times de 15 dólares aquí tienen otros muy brillos y todos muy hermosos en tamaño 1 son jelly pups y salen a 9 dolaritos en otros de la marca michael kors en tamaño 1 mismo precio 25 dólares aquí hay unos sketchers ya rebajados en tamaño 11 18 dólares muy bonitos todos pelen a la hojita a ver dónde nos encontramos más rebajas de niña 19 dólares son sketchers chiquitos también miren estos de toy story están bien bellos en tamaño 9 y salen por 14 dólares estos dos dólares estos aún no están rebajados rbx en tamaño 12 por 15 dólares tienen otros en dorado 10 dólares tamaño 3 y son self esteem miren los chiquitos guay qué bonitos son en tamaño 12 y salen por 15 dolaritos y aquí tienen unas sandalias tommy rebajadas de 9 a 1 99 y estas son en tamaño 6 súper pero súper baratas en los bracitos tienen vestiditos este es de penelope mac y sale a 9 dólares en estos hermosos colores bien bello y bien ligerito como para el tiempo de calor de ariel a 8 dólares este viene el pantaloncito más bien el chorecito y la blusita miren otro con chamarrita 15 dólares por este en anaranjado lo pueden usar sin la chamarrita o con la chamarrita de 22 dólares este en rosadito es tamaño 12 y aquí tienen dos piezas por 10 dólares otras dos piezas y este sale en 13 dólares vamos a revisar la sección de brasieres aquí tienen dos de la marca calvin por 30 dólares estos son 34 C y son así de la parte trasera este no tiene esponja solamente varilla 13 dólares por él y la marca de él es esta luxury lift en 36 D de warner este me va a gustar miren cómo es de la parte trasera por eso lo que me gusta de 36 D en 13 dólares se me figuran como los que están saliendo en tic tac shop verdad así bien amplios de la parte trasera se hice 11 dólares por las tanguitas son cinco de ellas y aquí tenemos otro en este color creo que es la misma marca de 6 y sé nada más que éste no tiene el precio miren este de la marca fey son dos en 14 dólares y estos son tamaño 36 C y marín en 8 dólares 34 C este y es así Kathy Arlen 36 D por 15 dólares estos son dos brasieres y también me gusta la parte trasera de warner 2N de warner 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 2 en 34 C por 20 dólares son así creo que a todas nos gusta mirar la parte trasera a ustedes no otros de 30 dólares parece que los tumbaron al piso uno viene bien sucio a ver vamos a darle al calvin este la oportunidad de salir en cámara este puede ser strapless y sales a 9 dólares de 34C Warners en $10 y aquí tienen otro de la marca Steve Madden en $8 este el tamaño es 34B Calvin en rosadito por $15 en 34B también parece que ando en la sección de 34B porque aquí tienen otro de la marca Fame son dos y salen a $14 y son así me gustan de la marca Kenzie $8 por este en 34B saben también cuáles otros los de la marca Anne Klein son de $14 y estos también son así y no tienen mucha esponja que es una de las cosas que me gusta de Juicy Couture en $36 no tienen el precio estos tienen la etiqueta sin nada pero son tres braciacitos no son caros este es de Jessica Simpson por $14 y son dos braciacitos miren aquí tienen las maletas de día llegaron estas de la marca Guess que salen ¿dónde estás? precio en $55 tienen llantitas y tienen su agarradera aquí súper pero súper bonitas me gustan esas son color gris y las tienen así también en ese color cafecito parece que esas ya se las había mostrado antes esta también ya la miramos por $30 de la marca Betsy Johnson bien bella y ahí tienen una de la marca Bebé igual tiene creo que las llantitas y sale a $25 si ahí tiene la agarradera es así ok vamos a revisar los zapatos de hombre y creo que de aquí ya nos vamos ok ya saben que los videos lunes y martes no son muy largos por mi otro trabajo $30 por los marcas Perry en $8,5 bien bellos esos creo que ya se los enseñé son marcadidas y salen a $40 son así y son en tamaño $9,5 o se los mostré a una clientecita no recuerdo pero como que ya los conozco yo aquí tienen chanclitas de la marca Didas salen a $23 estas en tamaño $8 otras chanclitas de la marca Champion todas negras estas me gustan $15 por ellas y son tamaño $8 casi siempre las Champion vienen muy coloridas miren aquí tienen unas rebajadas en tamaño 10 son Pumas y salen a $12 usualmente creo que estas son como de $17 si miren así que ese ya es un muy buen precio de la marca Levi's en tamaño 9 son de $15 super pero super baratos y estos creo que ya se los enseñé verdad son de la marca Dias $40 aquí tienen otros muy bonitos de la marca Puma son así y salen a $30 en $8 y medio todo color navy blue Pumas en tamaño 9 $17 por estos y aquí tienen unos Nike sin cinta que me gustan y no en $11 y medio se mira que van a estar bien comodísimos Tommy's $37 por estos en color gris dice Ghostyee y la marca es Brooks salen a $65 marca náutica en tamaño 10 por $13 chanquitas ya los conocen miren aquí tienen otros de la marca Brooks igual salen a $60 estos son en tamaño 10 y medio estos me gustaron en 10 y medio por $53 miren que bonitos los colores bueno mis amigos y amigas aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós pues y a a y a a y a a Gracias por ver el video.